La noticia de que Freis Cosme Espesotto podría ser beatificado luego que según el obispo de la diócesis de Zacatecoluca en La Paz, Elías Bolaños, el Colegio de Teólogos y el Colegio de Cardenales ya aprobó la causa del sacerdote italiano que residió en El Salvador por 30 años y que fue asesinado el 14 de junio de 1980 cuando oraba dentro de la parroquia San Juan Bautista de San Juan Nonualco el cual ha llenado de júbilo a la comunidad franciscana en esta localidad es un gozo una alegría una bendición un don y gracia de dios que en nuestro pueblo tengamos un santo porque creemos que la beatificación es una etapa pero un paso importante opinó el sanjuanense carlos salgado la causa del mártir como es considerado en San Juan Nonualco inició hace tres años y desde entonces han orado y dado a conocer el legado de fe aseguró también un representante del comité Cosme Espesoto quien dijo que hoy por la noche tendrán una vigilia para esperar la noticia de la fecha en la que será la beatificación y si esta es confirmada pues hasta hoy no tenían aviso oficial por parte del obispo agregó que para San Juan Nonualco Freis Cosme ya es santo por sus obras pero esperan con gran expectativa que el papa francisco lo consagre como tal el obispo olaños dijo el sábado pasado que se tiene previsto que la ceremonia se realice el próximo año en esta ciudad informó para la prensa gráfica punto com mirna velásquez